Y seguimos con los comentarios de estos estafadores, bueno, de los administradores de esta estafa y también estafadores, y dice Gabriel Burgos 2363 A mí me dio muy bien con AQR, llevo 5 meses, 5 meses, chécate esto, 5 meses, y todo bien, puedo retirar cuando y quiero, no tengo quejas de esta aplicación Lo que veo raro es el que hizo el video porque no se identifica, no sabemos quién es, vamos a ponerle tono, no sabemos quién nos está hablando Y mucho menos cuánto puede saber de lo que habla, 5 meses, vamos a 5 meses, ya lo he mencionado en otro video, pero entré a un video que está promocionando esa estafa Y fíjate, es de febrero del 2024, o sea, un mes, tiene menos de un mes que lo está promocionando, aquí está su página, aqrquantify.net Y nos vamos a esa página, aqr, como se llame, aquí está, nos vamos al juicio, o sea, de quién es la página, cuándo la registraron Y, oh sorpresa, la registraron el 14 de noviembre, la registraron, pero la empezaron a utilizar el 11 de diciembre O sea, dicho de otra forma, contemos, para esta persona que lleva 5 meses Empezó en diciembre, o sea, enero, un mes, febrero, dos meses, marzo, tres meses, tres meses, señores, tres meses Y, él dice que lleva 5 meses, aquí está, 5 meses No sé de dónde sacó los otros dos, no sé, las matemáticas no, no deben ser su muerte Pero bueno, ni modo, así es Gabriel, entonces Gabriel, por favor, para mentir, utiliza otra, otro tipo de mentiras Y bueno, siguiente situación ¿Quién soy? Aquí puedes ver un poco más de mí He dictado conferencias sobre finanzas, etcétera, etcétera Tengo 32 libros publicados en papel, no, no nada más en internet 32 publicados en papel, etcétera, etcétera, etcétera Entonces, vamos, y la mayoría es de negocios Así que créeme que sé de lo que hablo, mucho más que tú Discúlpame, pero mucho más que tú Que dices que 5 meses, cuando lleva la estafa, menos de 3 meses ¿O cuántos? 4, quién sabe Diciembre, enero, 1, febrero, 2, marzo, 3, 3, 3 meses Pero bueno, por lo menos más Estas estafas recuerden cómo funcionan Es un grupo delictivo, por lo regular es de China Que está copiando siempre logos Dice que es una empresa legal, por supuesto, etcétera, etcétera Ese grupo delictivo contrata, presta nombres, administradores Que supongo que Gabriel, Javier, ¿cómo se llama? Bueno, esa persona es un administrador Así que mejor, Javier, Gabriel, como te llames Mejor ve checando con un abogado Porque cuando caiga la estafa Te van a estar buscando también a ti Porque eres parte de esa estafa De hecho, por eso el grupo delictivo Está buscando todos estos Porque ellos no van a salir perjudicados Ese grupo delictivo Por eso incluso está aquí en el dibujito así Todo escondido porque no da la cara Ese grupo delictivo Y está contratando presta nombres Administradores, influencers y demás Todos ellos reciben sueldo, comisión, etcétera Después llegan los promotores Que hacen videos y todo para invitarlos Y todos ellos están buscando Personas que dejen su dinero Es decir, inversionistas Siempre, huyele, huyele Cuando veas VIP 1, VIP 2, VIP 3 Nivel 1, nivel 2, nivel 3 Huye, huye de eso Tú que me estás viendo Porque los estafadores Pues bueno, ellos están animando A más y más personas Tú que me estás viendo Que por cierto está a punto de caer Esta estafa Así que ten cuidado No metas más dinero Recupera lo que puedas Y listo Porque ya está yéndose Sígueme en esta En esta cuenta de YouTube Tengo varias Pero en esta Sígueme para que sigas aprendiendo Sobre esto Y también vas a aprender De cómo realmente ganar dinero En internet Así que sígueme Suscríbete en el canal Y vamos a seguir aprendiendo ¡Gracias!